No volvió a amanecer, ya se nos hizo costumbre, que no volvió a ser de día El dinero yo me encargo, por eso no se preocupen, ni como yo rentería No sé cuánto se tomaron, la cuenta he perdido ya Pa' que me busca la cresta, si saben que soy guay gallo Y que me alerta estará, para lo que se me ofrezca Y por eso no sé, saben que pueden confiar Somos una gran familia, donde mi mente está Chihuahua igual va a la cara, nunca lo se le da Territorio bien cuidado, el paso nos ha costado, fíjeme aquí es lo que rifa Nos quieren ser hilo, como han llegado ser hilo, vuelen con nuestra clica Se sobra de descansar, nos ponemos a vistiar, con bucanas y tequila Tus bostas que a la grabanza, las mujeres disfrutar, son lujos de nuestra vida No te requieras llevar, siempre andan conmigo al lado Que es mal de protegerán, anden con mucho cuidado Yo soy Mario Recería, el mero rollo brazo